Música Mis queridos amigos, una vez más junto a ustedes aquí en Arriba Mi Gente, en Senderos del Alma. Senderos, caminos que nos llevan al alma a crecer y a ser felices, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y justamente y juntamente con esta felicidad queremos una sociedad que crezca, que sea armónica, que sea pacífica. Pero todo esto tiene una raíz. La familia, el hogar, donde hay familias estables, donde hay familias llenas de armonía, se construirán sociedades de armonía. Por eso el buen hogar que nosotros queremos siempre estará donde el camino esté lleno de paciencia y de perdón. Es esencial en la vida de una familia en donde estas dos características, paciencia y perdón, estén siempre acompañándoles. La paciencia para formar a los hijos, llevarles poco a poco sin desesperarse, sin que la impulsividad gane. La paciencia entre los hermanos para compartir todos los días sus cosas. Cuando uno está enfermo, la paciencia de acompañarlo, el perdón, las heridas que van surgiendo. Todo eso es necesario dentro de una familia. Por eso la paciencia y el perdón son tan importantes. Este buen hogar estará donde el puente se haya tendido para pasar y no se hayan construido murallas de rencor, de indiferencia. Las caras estén dispuestas para sonreír. Las mentes activas para pensar. Y las voluntades deseosas para servir. Un buen hogar siempre estará donde haya detalles de cariño. Se camine con seguridad. Los tropiezos tengan siempre una mano en donde apoyarse, para levantarse. Y los detalles significado de cariño y gratitud. La ternura sea la palabra atenta y comprensiva. El trato diario muy respetuoso. El deber se haga con gusto, la armonía contagiosa y la paz dulce y serena. Mis queridos amigos de Arriba Mi Gente, deseo para ustedes que cada día su hogar sea un hogar donde se respiren estos elementos. Así podamos ser hogares que transmitan a una sociedad estos elementos que tanto se necesitan. Que el Señor les bendiga y que tengamos todos un día lleno de la presencia de Dios.